Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha donde conmemoramos la lucha histórica por mejorar la vida de las mujeres, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Osuna ha puesto en marcha la campaña Contigo, Conmigo, Osuna por la Igualdad, una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar el compromiso de la sociedad ursa-onense con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta campaña tendrá como soporte un cartel y un vinilo con el lema de la misma, que será repartido en los comercios y colectivos de nuestra localidad. Para llevar a cabo esta iniciativa, es precisa la colaboración de la ciudadanía como símbolo de su compromiso e implicación con la igualdad a través del envío de una fotografía de su rostro, que será utilizada, junto a otras muchas, para la elaboración de un cartel de la campaña institucional 8 de marzo, que consistirá en un colax mosaico con fotografías de todas las personas que se adhieran al lema Contigo, Conmigo, Osuna por la Igualdad. La fotografía deberá ser del rostro a color y tomada en vertical y será enviada por correo electrónico al Centro Municipal de Información a la Mujer. El plazo máximo para la recepción de la fotografía será el lunes 22 de marzo. Una vez realizado el vinilo con el logo de la campaña Contigo, Conmigo, Osuna por la Igualdad, este será repartido en establecimientos comerciales, sanitarios, centros educativos, restaurantes, bares, farmacias, clínicas dentales, de fisioterapia, gimnasios o asociaciones, entre otros lugares y espacios públicos.